El secretario de Energía, Pedro Joaquín Colwell, informó que está en proceso un financiamiento de 100 millones de dólares del Banco Mundial para invertir en proyectos de eficiencia y sustentabilidad energética en ciudades y municipios del país. Es decir, orientarlos principalmente a modernizar las lámparas de alumbrado público, sustituir los viejos equipos de bombeo por bombeo de última generación tecnológica, y también programas de eficiencia energética en alumbrados públicos. Al participar en la presentación del Foro Alternativas Verdes, el funcionario federal manifestó que con estos cambios se reducirán energías fósiles y contaminantes. Estimamos que con estos recursos el país podrían dejarse de utilizar más de 3.000 gigawatts hora por año. Y se evitarían emisiones de contaminantes de más de un millón de toneladas de dióxido de carbono cada año. Los interesados deberán realizar la solicitud correspondiente, además de cumplir ciertos requisitos. Los beneficiarios de este programa están abiertos. Podrían ser las ciudades donde ya hicimos los 32 diagnósticos de eficiencia energética, que son principalmente las capitales de los estados o las ciudades de mayor peso económico, o cualquier otro ayuntamiento que esté interesado.